Música Arranca Freddy caracterizándose Uno de los mejores que se caracteriza en el mundo Hola amigos, soy Luis, la bichetera loca Mirá vos, una semana en televisión y estás agrandada Vení, vamos, esta noche no te voy a dar monedas Me vuelve loco, Freddy Villetea A Dani De Vito en la película No, 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 no era Dani De Vito, era, perdón No, 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 no Pero acá se tiraron de cabeza, yo te dije que directamente No, 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 le dije perdóname No, epa, ¿a dónde vas amigo? No, 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 me olvidé de ir a la verdulería yo, perdóneme Bueno, yo le diría directamente que no, viste Yo diría prácticamente la carpeteaba El martes la carpeteó y el jueves la desarmó Una habilidad absoluta para el caballero Donde, no, 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 no Le dije a Fuchito que no, 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 no Le dije, perdón, no estoy hablando con él Perdón, estoy mandando un chico analista porque está loca Epa, maestro, que está loca esa bichetera Está como endemoniada la bichetera La bichetera de cortito se mueve Entonces el martes a la mañana tratamos de ver Epa, ¿qué pasó? Me dio como el de mañana a la bichetera Se le escapó por un túnel, le hizo un caño Epa, se le escapó de caño Porque ahí no puertes y a la señora no, 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 no No, no es así No, 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 no No, sí, pero no Yo no haría eso Epa, epa, epa Epa, amigos Epa, ypa Epa 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 Epa